Cordial saludo a toda la comunidad divinista que se encuentra conectada a esta hora por esta transmisión. Directivas de la institución, cuerpos docentes, compañeros de grado undécimo promoción 2020, honorables padres de familia y público en general. Hoy es un día trascendental para ustedes compañeros promoción 2020 y para mí es un honor como representante de grado décimo promoción 2021 manifestarles nuestras más sinceras felicitaciones porque luego de tantos años de esfuerzo, sacrificio y superación hoy ven culminada esta etapa de estudios que los deja a puertas de su formación profesional. El día de hoy nos deja claro que en la vida cada etapa tiene un principio y un fin pero esto no significa que lo pasado deba olvidarse porque ustedes deben guardar en su mente como un gran tesoro todos los esfuerzos y desvelos que los han traído hoy aquí a cosechar los triunfos y éxitos de todo ese aprendizaje. Sé que este año fue especial y marcó a muchas personas a cada una de una manera diferente pero esto no los pudo detener porque pese a las circunstancias y a los obstáculos hoy con la bendición de Dios terminan esta etapa victoriosos. Estoy segura que el día de mañana nos encontraremos conoceremos sus nuevos caminos y los alegraremos de sus nuevas metas pero eso sí, no se olviden de recordar a sus maestros que nos enseñaron a seguir sus ideales, a no desistir y sobre todo a vernos como ciudadanos integrales, pensantes y de paz. Por último, los exhorto a que sigan, a que nunca se detengan a que aprovechen las enseñanzas pasadas y futuras y en nombre de toda la promoción 2021 les auguramos las mejores energías y los más bonitos deseos para cada uno de ustedes. Gracias.